Porque, pues, aparentemente hay fraude dentro de la Casa de los Famosos Colombia. Resulta y resalta que esta Casa de los Famosos Colombia también ya está como en esta parte final, ¿no? Y entonces ya los votos aquí ya no son positivos, sino negativos. Que es que ¿quién quieres que se vaya? ¿No? Se lo cambiaron a la gente. Ay, a que hubiera sido así salía Lesca la primera semana. Y entonces, pues, las cosas andan ahí medio intensas. Sin embargo, hay algo que no le está cuadrando a la gente que ve este reality, como a nosotros con el telefraude. O sea, hay gente que dice que esto ya se ve más cantado, más clarito que el agua, amigos. Que está bien cantado que el gane lo quieren para uno de los galácticos. Y dije, ¿qué? ¿Será que quieren que gane Marta? ¿Será que quieren que gane Julián? ¿O qué está pasando ahí? Porque resulta que de ser el team papillente el más fuerte, el más unido, el que tenía más participantes, el que de verdad era según el favorito del público, que es que ahora resulta que de la noche a la mañana, nada de nada. Que desde que salió la segura, mira, pareciera que quieren desboronarlos así, hacerlos como morusas de galleta. Que la gente que dice, dice, oigan, nadie conectaba, en tantos meses nadie conectaba casi con los galácticos. Entonces, resulta que en una semana lograron todos conectar y ser muy favoritos de los galácticos y nadie quiere ya el team papillente. Ay, yo se lo ataño a que llegó la Natalie Humaña. Desde que llegó ella e iba con el propósito de desbaratarlos. Ahí se anduvieron peleando, que si el Pantera, que si el Alfredo, que si el Melfi. Ay, no, mijos. Hacen una revolución ahí adentro en esa casa. Pero bueno, evidentemente sabíamos que después de que salió mi querida segura, pues nada más quedaban Ornela y Karen Sevillano. Bueno, después vimos la salida de Ornela, que creo que la salida de Ornela justo fue la que nos dio este plus de decir, aquí hay algo raro. Porque la neta es que Ornela sí era de las favoritas dentro de esa casa. Al menos más que Julián. O que, ¿cómo se llama el otro? Sebastián. ¿Cómo se llama el otro? Alguien que me diga en este momento. Al menos más favorita que aquellos dos. Ya no digo de la Marta, sino que el Julián y el otro mínimo sí era. Y entonces la salida de Ornela, pues como que dejó muy consternados a todos de qué está pasando, qué está pasando. Después vemos ahí que el regreso de la Natalia Humana y todo el rollo. Y ahora con esto de los votos negativos, que ahora que si votan por su favorito, pues es para que lo saquen, no para que se quede ya. Pues hubo como que disque mucha confusión. Dicen, dicen, pero resulta que lo más raro tú es que son tres en el team galáctico. Marta, Julián y el otro vato, que no me acuerdo en este momento cómo se llama. Y en el otro están el Pantera, Alfredo, Karen y Melfi. O sea, son cuatro contra tres. Está bien. Que ahora dijeron las conductoras que el público es el que decide, que ellos ya no nominan, sino nomina el público. Ah, ok, ma, muy padre. Y ya entonces es voto negativo. Ah, está bien. Y el día de ayer, para empezar, ya habíamos visto que en la placa, pues ya estaban ahí bien metidotes el Pantera y el Alfredo, ¿no? Que esos eran dos de los participantes que ya estaban bien metidos en la placa. Y nada más quedaba una opción de que la gente siguiera votando, si Karen Sevillano o Melfi o Marta, Julián o Sebastián. Gracias, Herrera. Y entonces, pues todos dijeron, claro que va a entrar uno de los galácticos. Si entraron dos de papillentes, pues puede ser que entren dos de los galácticos y así, pues ahora sí que literal el público decida dos y dos, ¿no? Pero que resulta tú, que ayer les dieron la noticia a una de las conductoras y vamos con el siguiente nominado por parte del público y que no sé qué. Y ándale, mira, Chimino, vamos, porque ahí están, para que ustedes conozcan si no conocen. Pero ahí están, mira, en la parte de arriba, pues las conductoras ya sabemos quiénes son. Muy padre, muy todo. De este lado está Julián, está Marta y está Sebastián. Y por acá están Melfi, Karen, Alfredo y Pantera, ¿no? Y pues, ay, qué muy padre. Y la siguiente nominada es Karen. Y todos así como, ¿qué? ¿Qué está pasando con esto? ¿Qué me estás diciendo que Karen? Que Karen Sevillano está nominada cuando también es una de las favoritas. La Karen Sevillano, podríamos jugar este papel de que a mucha gente le cae bien y a mucha no. Podría ser un Lupillo Rivera, supongamos, dentro del juego, ¿no? Entonces dices, pues, ¿cómo así? Mira la cara de estos, mira la cara de estos, gozándose que en ese momento les dijeron que Karen Sevillano era la siguiente nominada. Eso quiere decir que en la placa de esta semana ya hay tres papillentes. O sea, solo Melfi quedó fuera. Hasta ahorita. Y entonces ahí es donde la gente dice, qué casualidad, ¿no? Qué raro. Qué raro. Dice que cuando veníamos haciendo esto de sacar a todos los demás porque nadie conectaba con los galácticos ni nada. Qué raro que de la noche a la mañana tuya. Y, ay, mira ahí. Mira, Chimino, vamos con la imagen que ahí le dicen a la Karen. Eres tú, Karen. Y vean la cara de, ¿qué está pasando? Y la Karen misma dijo, ¿cómo? ¿Cómo así? Si yo me he portado bien. Ya. Pues la cara de Melfi de sorprendido de, no, esto no es cierto. O sea, literal, yo creo que hasta ellos están sorprendidos porque entonces ellos mismos lo hablaban dentro de la casa. Y es lo que pasa. Al no saber lo que está sucediendo en el exterior, de repente te llegan estos golpes o estas sorpresas de nominaciones y dices, entonces estamos súper mal. Oye, y ahí no hay carritos para que les vayan y les digan, no, es fraude. Sí, no, o sea, literal, ¿no? Entonces dices, pues, ¿cómo le hacemos? O sea, porque ahí Karen le decía, es que entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo ya entramos tres a la placa y entonces a los galácticos? Nadie, los favoritos. Ajá, pero no se apuren, mijos, no se apuren que, seguramente, ay, que viste aquí, seguramente, así como ustedes están muchos, muchos, porque la asegura, quien también fuera del team Papillente, pues, muchos la critican porque dicen que es la nueva Talía García, ¿no? Pero defiende a los suyos y mira, Chivino, vamos, porque ella graba una historia donde dice que Karen, Karen nominada, guau. No, pues sí, me tomó por sorpresa. Ajá, sí, claro, dice, entonces, pues ya sabemos para dónde van. Bueno, obviamente, también recordemos que la asegura en la eliminación de Ornella, también se hizo presente diciendo que esto ya estaba bien cantado. Dice, ya, ya, marica, mejor ya digan que ya se termine esto, ya sabemos quién quieren que gane. Ya advirtiendo que aparentemente ya se tendría un favorito para el gane de esta casa. Entonces, pues, bueno, gente está opinando que sí es un fraude, que cómo puede ser posible que entonces ahora los galácticos se hayan vuelto los favoritos del público, que cómo es posible que entonces ahora ya de la nada los papillentes ya no sean tan fuertes. Y la verdad es que si me preguntan, en mi humilde opinión, de ahora que me he metido y me he empapado mucho en la casa de los famosos Colombia, y que he visto los team, sí está muy raro, porque, por ejemplo, en su momento la asegura fue muy fuerte y también me sorprendió un poco su salida. Con Ornella también pasó lo mismo. Y ahorita que estén nominados casi todo el tiempo a pillente, no sé, yo también siento que por ahí puede haber una mano, una mano que esté combinando todo el juego, yo no sé, vamos a ver si no nos sorprenden también en esta casa de los famosos que al rato, ¡Ay, Marta ganadora! No, mijos, ahora sí, les comen el mandado a todos. Pero bueno, hasta aquí la información, vayan, comenten, ustedes qué opinan, si hay fraude, no hay fraude, quieren destruir o no a los galácticos, los de aquí en los comentarios, y hasta aquí la información chimino, ya córtale, por favor.